bienvenidos a cyberplanet 6.5 hoy vamos a explicarte cómo corregir desfasaje de caja causados por errores de empleado devoluciones de dinero etcétera para eso podemos realizar una nota de crédito aplicar un descuento o bien quitar productos vendidos en pcs no cobradas comencemos por la nota de crédito que nos permite descontar parcial o totalmente el monto de un ticket ingresamos al menú caja seleccionamos crear una nota de crédito buscamos y seleccionamos el ticket que deseamos ingresamos el monto a devolver una observación y presionamos aceptar ahora apliquemos descuentos para utilizar esta opción previamente hay que configurarlos en el detalle del vídeo dejamos un link donde explicamos cómo hacerlo el cliente desea adquirir 5 unidades de m&m y vamos a aplicar un descuento del 10% abrimos el tpb agregamos 5 unidades de m&m seleccionamos el descuento presionamos continuar para confirmar la venta para finalizar vamos a explicar cómo quitar un producto o servicio vendido a una pc en uso el cliente que está en la pc 2 envió un trabajo de impresión y la impresora se quedó sin tinta vamos a descontar el costo del trabajo para que envíe nuevamente a otra impresora para ello hacemos clic derecho sobre la pc 2 elegimos la opción quitar productos servicios seleccionamos las impresiones que deseamos quitar y presionamos aceptar allí podemos ver cómo el total de la pc 2 disminuyó esto ha sido todo muchas gracias por tu atención que tengas un excelente día